hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una sección de hablamos de mutaciones vale hoy vamos a hablar de la mutación y no vale por ejemplo por aquí tenemos una hembra albina vale yo en teoría sólo tengo hembras albinas porque como vienen todas de un macho portador todo lo que sale son hino pero bueno voy a mostrar unas cuantas unos cuantos cruces por si queréis sacar vuestra propia línea de hinos tanto albinos como lutino vale yo siempre os voy a hablar de hino porque dependiendo del color que queráis vale por ejemplo si vais a sacar una línea con un macho portador de hino línea verde y una hembra lutina o van a salir todos los rutinos o si es por ejemplo azul portador de hino o va a salir una línea de albinos vale eso ya depende de vuestro gusto de si queréis sacar lutinos o albinos pero yo siempre os diré en línea y nada vale vale lo primero que tenemos que saber es que los hinos están ligados al sexo vale entonces sólo los machos pueden portarlo vale las hembras serán o no serán vale yo durante la explicación os iré poniendo unas cuantas fotos de lutinas y de hinos y tal vale para que lo vayáis viendo y se os haga un poquito más ameno el vídeo vale esta foto me las ha pasado sar alcaide aquí le agradezco todas las fotos porque la verdad es que no tengo prácticamente y no nada más que esta hembra y dos hermanas suyas más vale entonces empezaremos el primer cruce que vamos a hacer es un macho clásico y una hembra aina de los que sacaremos de ahí vale hembras clásicas y machos portadores de hino no os pongo el porcentaje porque dependerá mucho de cuántas puestas les hagáis vale porque si os digo ahora 25% pueden salir de hembras clásicas y machos portadores vale eso dependerá mucho es un baremo aproximado cuando vayáis criando iré dando cuenta de más o menos el porcentaje que sale de cada de cada cosa vale pues eso luego otro otro cruce que podemos hacer es un macho clásico portador de hino y una hembra clásica vale da yo tendremos hembras sinás y otras hembras clásicas y machos portadores de hino y clásicos vale aquí lo bueno es que las hembras que salgan bueno y en teoría en todos los cruces todas las hembras que os salgan y las las podréis ver desde el principio en el nido estarán autosestados ya que de este cruce todos los pájaros que veáis con ojos rojos nada más nacer van a ser hembras vale luego macho hino y hembra clásica obtendremos hembras sinás y machos clásicos portadores de hino como en el anterior caso todo lo hino que veáis en los nidos nada más nacer todo ojo rojo que veáis van a ser hembras autosexadas vale porque ya os digo que de aquí sólo van a salir hembras sinás luego también podemos hacer otra otra mezcla que sería macho portador de hino y hembra hina vale de este cruce sacamos hembras sinás y hembras clásicas vale y machos y nos y clásicos portadores de hino en este caso vale ya así que no no sabremos cuáles son los machos ni las hembras en el nido puesto que nos saldrán tanto hinas como hinos en este caso vale de este de este cruce para mí este es el mejor cruce que podéis hacer porque tenéis un alto porcentaje de que salgan ya directamente machos y hembras y nada vale pero eso ya lo dejo a gusto y luego por último macho hino por hembra hina aquí sacaremos todo y no tanto hembras como machos el único problema es que este este cruce no suele ser muy recomendado vale porque los pájaros pueden salir más flojos con más riesgo de deformidades o muerte vale eso es lo que dice la gente yo como he dicho antes yo no puedo decirlo al cien por cien porque yo nunca he cruzado hino por hino tampoco me dedico mucho a la línea hina sabes así que no puedo dar mi experiencia personal de cómo saldría ese cruce pero vamos que yo prefiero siempre juntar portador por mutación vale que los ojos rojos no mezclarlos prácticamente nunca vale y bueno como os decía el dato que os iba a dar es que dependiendo mucho de la línea que crucéis saldrán lutinos en línea verde vale que será el pájaro totalmente amarillo con ojos rojos o en línea azul que serán los albinos que saldrán todo blanco con la el ojo rojo vale es una mutación que está bastante bonita vale si salen pájaro así limpios todo limpio blanco limpio amarillo con los ojos rojos están bastante bonitos qué decir yo recomiendo que os iniciéis en esta mutación yo sí que me iniciaría porque es una mutación bastante chula yo no la no la tengo incluida en el aviario sólo los que me salen de los portadores que he ido quitando a cabo de los años pero algunos siempre hay por ahí de irnos pero bueno que tampoco descarto hacerme una línea ahora que tengo hembras y el macho portador vale pues nada espero que os haya servido de ayuda este vídeo vale darle like si os ha gustado comentarlo con vuestros amigos compartirlo y suscribir si no estáis suscritos vale que me ayuda mucho a ver si conseguimos dar una vuelta al algoritmo de youtube y ya empieza a dar bola a los canales pequeños de una tiempo esta parte parece que nada más que da bola a los grandes y poco poco movimiento de los pequeñitos bueno pues nada no os doy más la brasa me despido un saludo y hasta luego